¡Suscríbete! Autoridades de la Policía Nacional celebraron el 138 aniversario de existencia con alborada, quema de pólvora, mariachis en el atrio de la iglesia en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la Policía Asimismo, el capellán de la Policía Nacional ofició una homilía en acción de gracia por la institución y todos sus miembros y pidió ser mejores servidores policiales Que nos ayudes a seguir adelante en este proceso que hemos emprendido Que nos ayudes a seguir adelante, amado Señor Para continuar haciendo el bien en medio de nuestra comunidad Que bendigas nuestras autoridades Es ocasión también, amado Señor, para pedirte por el Presidente Por el Señor Ministro Por el General Director Por todas estas autoridades, amado Señor Con tu Espíritu Santo Con seguridad que no se equivocarán en su proceder Y atenderán en todo buscar cumplir con tu santa voluntad En 138 años de vida institucional Muchas cosas pueden pasar Entre ellas, las transiciones Desde su creación como ente de seguridad La creación de la policía, salubridad y ornato De la ciudad de Tegucigalpa y de la vía de Concepción de Comayabuela Recogiendo ese legado histórico Con mayor énfasis Lo que hoy se conoce como policía metropolitana Aparía un carácter militar Aunque dependiendo del Ministerio de Gobernación y Justicia En el proceso de evolución de la rama policial Se registró la creación de la policía rural Y el haber contratado el gobierno Los servicios de dos policías norteamericanos especializados Mientras tanto, en medio del rocío de la madrugada El General Director aseguró que ahora son una mejor institución Y de eso deben sentirse orgullosos Sabemos que este no es una profesión fácil Es una profesión de riesgo Desde el momento que ingresamos a nuestra institución policial Sabíamos que era para servir y proteger a nuestra población Siempre miro como héroes a esos policías De acá de la policía Que trabajan en esos barrios y colonias conflictivos Mis felicitaciones Los hombres y mujeres que conformamos la Policía Nacional Que andamos hombres y mujeres de uniforme Estamos prestos para dar lo más preciado de nosotros Que es nuestra vida Finalmente, el Secretario de Seguridad En medio de la homilía En honor a su aniversario Les pidió a todos los miembros de la institución Mayor compromiso con el país Y aceptó que en su momento La institución estuvo enferma Y cerró diciendo Que son una institución para ofrecer Y no para pedir Yo creo que ya no somos una institución enferma Creo que ya somos una institución sana Fuerte Somos una institución comprometida Y somos una institución Que sabemos que tenemos la obligación De servirle a nuestros ciudadanos De servirle a nuestro país Y de servirle también a nuestra institución Y siempre sigamos trabajando Y pensemos en adelante La policía está para ofrecer Y no para pedir Muchas gracias Alzo los ojos al cielo Y siento yo un gran alivio Le pido a mi Padre Eterno Que siempre le esté conmigo Y a todos mis superiores Los tenga siempre bendecido Para HCH Noticias Con imágenes de José Oseguera Y Alan Francisco Velázquez Antunes Y la edición de Williams Padilla Les informó Nelson Sorto ¡Suscríbete al canal!